Bienvenidos a este nuevo tutorial donde vamos a... bueno, donde voy a hacer la instalación de un... de un controlador privativo, en este caso de ATI, de AMD. Este... lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, este... vamos a descargar el controlador desde la página de AMD. Aquí yo voy a teclar AMD y me va a aparecer este... el acceso de Graphic Driver, ¿no? Este... tecleo ahí. Bueno, doy clic ahí en el enlace. Me lleva aquí a la página de los controladores y... bueno, aquí vamos a llenar estos pasos. Vamos a seleccionar el tipo en el sistema que se encuentra. Yo tengo una... bueno, en este caso es esta computadora portátil, así que la voy a seleccionar. Voy a seleccionar la familia de productos, en mi caso es una HD, una Radeon HD. Voy a seleccionar el producto, en este caso es la serie a la cual pertenece. La mía es una ATI Radeon HD 3200, entonces le corresponde esta. Mobility Radeon HD 3XXX Series, ¿no? No es nada de pornografía, pero este... así se llama, ¿no? Porque puede venir aquí el controlador de la 3200 como la mía. Hay otra de la 3400, 3500 y... infinidad, ¿no? Ok, selecciono y aquí voy a seleccionar el sistema operativo en el cual voy a instalarlo. En este caso es en el kernel a 64 bits. Yo tengo de bien a 64 bits, así que selecciono Linux X86 64 para 64 bits. Aquí está el de 32, pero ahorita vamos a ver algo curioso, ¿no? Voy a buscar. Y me lleva a la página donde muestra una serie de descripciones, que la versión del controlador es la 13.1. El sistema operativo es para 32 y para 64 bits, o sea que no hay problema si nos equivocamos ahí a la hora de seleccionar. También los productos soportados está la HD 4000, la serie obviamente, la serie también de HD 3000, que en este caso incluye a la mía, y la HD 2000, ¿no? Aquí viene el hardware, al cual está también ligado, y como les acabo de mencionar, son estos. Viene una documentación, que es más bien un formulario de problemas, ¿no? Pero no nos vamos a meter en eso. Aquí está el controlador, damos descargar, y a la hora de descargarlo, hay que tener en cuenta que, este, ¿dónde tenemos la ubicación de esa descarga? Por ejemplo, aquí en mi home, se descarga en la, en la zona de descargas. Hay que tenerlo identificado, porque ahorita lo vamos a ver muy bien, este, detallado, se los voy a explicar. Aquí ya lo descomprimí, este es el resultado de la, de, bueno, este es la descarga, viene en un archivo comprimido en zip, y este es el resultado, un archivo en .run, ahorita lo vamos a, a ver como, como lo hice. Y bueno, antes de eso, bueno, ya que tenemos, este, todo esto, hay que desinstalar, yo me metí a Synaptics, perdón, a Synaptics, para hacer la desinstalación de estos, de estos, este, ¿cómo se llama? De estos controladores que vienen aquí, este, ahora sí, que son los libres, que vienen, este, en la instalación de, de Debian, por defecto. Aquí yo desinstalé lo que es, X-ServerSort, VideoATI. Si a la hora de desinstalar, les marca que se van a desinstalar otros paquetes de X-ServerSort, no se preocupen, ahorita lo vamos a ver. Bueno, yo ya tenía instalado este, X-ServerSort VideoMatch64, VideoR128, VideoRadeon, Módules DKMS, FGLRX Módules DKMS, que es un módulo de, de los controladores ATI, y, bueno, yo aquí en la búsqueda le puse simplemente ATI, y aquí me aparecen estos. Si se desinstalan más cosas, háganlo. Este, también hicieron una búsqueda, en la cual puse Radeon, y me aparecen estos, estos paquetes que también están instalados, que es el firmware, el Linux None Free. En este caso vienen, casi todas las, bueno, vienen muchas tarjetas de video, y algunos firmware, este, o controladores. En este caso también viene la, el firmware de la, este, de mi tarjeta, que es la HD3200, ahí vienen incluidas, y también vamos a desinstalar, este, esta librería, que es LibDRM Radeon 1, eh, muy importante, desinstálenlo, todo eso desinstálenlo, si van a instalar el controlador privativo. De caso contrario, si quieren utilizar los libres, ahí instalen todos estos mencionados, ¿no? Y bueno, ahora lo que vamos a hacer, ya desinstalando todo esto, vamos a tener que reiniciar la máquina, y al reiniciarla, nos va a aparecer la consola, aquí yo grabé este video, el cual les voy a mostrar, cómo quedó. Entonces al reiniciar, eh, aquí lo que vemos, es simplemente la consola, ya no nos va a mostrar ningún, este, ninguna interfaz gráfica, ya que la desinstalamos totalmente, desinstalamos el servidor X, y fue lo que, fue el resultado, ¿no? Aquí, este, al iniciar me pide en TTY1, este, mi nombre de usuario, yo le pongo caja negra, este, mi contraseña de ese usuario, la voy a teclar, y al dar enter, este, voy a iniciar sesión, ¿no? Pero en modo de consola, aquí yo estoy en mi home, perdonen por, porque se mueve tanto, pero, me tengo que loggear como su, aquí como ven, como superusuario, eh, como tengo identificada la carpeta, en donde descargué, este, del archivo punto run, aquí yo me voy a introducir, a la carpeta CD descargas, yo ya estoy en el home, caja negra, y ahora en descargas, ¿no? Aquí como ven, está el archivo descomprimido, en punto run, y lo que tengo que hacer, es, este, invocarlo con, sh, punto, barra, amd, bueno, ahí puse tabulador, y como ven, se completó todo, ¿no? Aquí me pide la extensión, va a ser run, voy a ejecutar, presiono enter, y se va a empezar a desempaquetar, todo el programa, aquí es muy parecido, al, a la versión en, en, ¿cómo se llama? en, en modo gráfico, me hace las mismas preguntas, tanto en modo gráfico, como en consola, miren, ahorita ya se descomprimió, aquí nada más eso rojo es de ATI, ¿no? Se descomprimió, se mete a la barra, dice que estoy utilizando, LIP5, nada más presiono OK, aquí me va a preguntar el, eh, cuál instalación quiero, ¿no? Es la opción 1, esa ya está por defecto, y el OK también está por defecto, así que nada más sigo presionando enter, ahí presionó enter, y me está otra vez advirtiendo que, bueno, no advirtiendo, nada más, eh, indica que estoy corriendo, la máquina 64 bits, como ven, bueno, la computadora, con, eh, la librería, LIP C5, es una librería que necesita, y, o sea, todo está correcto, ¿no? Hasta ahí vamos bien, voy a presionar OK, con enter, porque no, no hay entorno gráfico, el mouse este, es del video, ¿no? Aquí voy a darle OK a la licencia, hasta abajo me aparece exit, presiono enter, dice que si deseo aceptar la licencia, enter, de I agree, y nos vamos a ir a recomendado, como ven, se va a empezar a instalar, el controlador, aquí este, no crean que se, que se quedó trabado, pero, hace un, un, un post procesamiento, sobre un módulo del kernel, que, bueno, en este caso es privativo, entonces, lo que va a hacer es, con el archivo precompilado, que ya viene de ATI, lo va a unir a un módulo, y lo va a cargar en el kernel, para que sea, este, el controlador, ya parte del kernel, e inicie con él, ¿no? Entonces, este, aquí se queda un poco crucial, ¿no? Porque nos indica 89%, se queda un rato así, voy a adelantar el video, para que vean, ok, lo voy a trazar un poquito, aquí ya nos va a aparecer, empieza a instalar lo que le resta, y dice, instalación completada, ¿no? Nos va a sacar a la consola, y, si ven, aquí nos dice que, para futuras configuraciones del controlador, este, corramos el, el AT-CONFIG, desde la terminal, y aquí nos advierte que, hay que reiniciar el sistema, porque, este, necesitamos reiniciarlo, porque como se acopló al kernel, ahora va a iniciar, el controlador privativo, junto con el kernel, aquí nos muestra, que podemos ver el archivo del log, de configuración, que se haya instalado bien, son información de detalles del controlador, empieza a remover la, la carpeta temporal que creó, y, lo que vamos a hacer es escribir reboot, para poder reiniciar la computadora, y ahora sí, este, ver el controlador, como ven, yo ya lo tengo, bueno, ahí ya nada más, este, le puse reboot, aquí me voy a salir prácticamente, empieza a reiniciar la máquina, y bueno, el resultado es el siguiente, aquí yo voy a cerrar esto, me puedo ir a aplicaciones, aquí está AMD, bueno, me aparecen dos, de AMD, ¿no? uno, es en superusuario, que sería este, ok, me pide aquí la contraseña, y bueno, prácticamente yo tengo el controlador, ¿cómo me doy cuenta de eso? aquí en Debian, pues si ven, yo tengo Genome Shell, es la versión 3, ¿no? entonces Genome Shell no funciona, si no hay, este, el controlador, este, de video, ya sea privativo o libre, ¿no? entonces, como ven aquí, yo tengo efectos de Genome Shell, si no carga Genome Shell, y carga Genome Classic, significa que no se instaló bien la tarjeta, y también lo pueden verificar aquí, si tienen seleccionado Genome Shell, para utilizar Compis, ¿no? pero aquí yo ya lo tengo, aquí me da, este, la bienvenida, aquí la información de mi tarjeta, el, aquí viene, qué tipo de tarjeta es, este, qué versión del, el controlador, y todo eso, ¿no? aquí viene el, el renderizador, que es una Atiradeon HD 3200, graphic, y pues bueno, sería todo, si esto les funciona, si funcionan bien los gráficos, significa que está perfectamente configurada su tarjeta, y no van a tener ningún problema, este, si tienen alguna duda, eh, háganmela saber, yo se la responderé, llevo, este, un poco de experiencia, este, más o menos unos, cuatro años instalando controladores privativos, como de ATI, y de NVIDIA, ahorita el video fue de ATI, después les voy a mostrar uno de NVIDIA, pero esto sería lo que hay que hacer, para, eh, instalar el controlador privativo, de ATI, en Debian 7, igual puede funcionar para Ubuntu, este, y derivaciones de Ubuntu, también para Fedora, y derivaciones de Red Hat, que son Fedora, Centos, este, todos ellos, ¿no? Espero que les sirva, déjenme sus comentarios, suscríbanse, y nos vemos el siguiente video, bye. Bye. ¡Gracias!